Y dentro de las actividades que ha realizado el IRTRA para celebrar su aniversario número 50, se encuentra el show especial en el Teatro Fantasía, donde se presentó a los únicos dos fundadores y también se dio a conocer que hasta la fecha más de 55 millones de personas han visitado las instalaciones. La celebración dio inicio el pasado 5 de julio. El acto oficial de aniversario, denominado Conmemorando un Sueño, a donde asistieron autoridades de gobierno, cuerpo diplomático y representantes de las cámaras empresariales del país. Se anunció además que los festejos se prolongarán hasta diciembre de 2012, cubriendo un año completo de felicidad. Esta es una institución que nace del sector privado. Es un orgullo realmente el estar hoy aquí celebrando estos 50 años, que demuestra, digamos, la tenacidad que han tenido los líderes, que han llevado a lo que hoy es el IRTRA, ese trabajo en equipo, esa innovación. Así que muy contentos de estar celebrando estos 50 años. Me siento realmente feliz de haber podido llegar a los 50 años con una organización de primera categoría, con un éxito en su trabajo, con un reconocimiento nacional e internacional muy importante. La iniciativa de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores IRTRA, surgió como un acto de nobleza de los patronos, quienes aceptaron el reto de financiar y administrar el proyecto, el cual ha sido muy exitoso. La institución ha crecido hasta llegar a construir parques muy valorados en todo el mundo por la industria de la recreación. ¡Felicitaciones IRTRA! Esperamos que sigan innovando para darnos muchos años más de felicidad a los guatemaltecos.